Más que un escritor con éxito, soy y he sido un ser humano con suerte. Fue una gran suerte haber nacido en México y hablar y escribir en lengua castellana. Obsesionado con las palabras, Fernando del Paso es un coleccionista de historias y anécdotas que retrata con virtuosa narrativa en cada uno de sus escritos. Dos son las pasiones que delinean su vida, el dibujo y la literatura. Zurdo para dibujar y diestro para escribir, Fernando del Paso es el escritor que pinta. La calle de Orizaba de la Colonia Roma, en la Ciudad de México, fue el lugar que lo vio nacer el 1 de abril de 1935. Fui uno de los últimos escritores mexicanos que nació en una casa en esta gran ciudad. Ya todos los demás nacieron ya en una maternidad. Nunca de niño pensé que iba a ser yo escritor, más bien pensé que iba a ser dibujante. Era lo que yo pensaba que era mi verdadera vocación y de todos modos uno empieza, aun cuando escribe, a dibujar. Las letras son siempre pequeños dibujitos. Por una serie de razones me frustré porque no encontré el medio apropiado para expresarme. Yo pensaba que era el óleo, no lo fue. Sin embargo, a los 10 años de edad le hice un poema a mi madre de un ridículo, es decir, verdaderamente fantástico, ¿no? Y lo conservo, por fortuna. Y luego, como a las 12 o 13, inspirado en mi tío Soltan Mester, que era húngaro, y que se transformó después en el personaje, el tío Esteban, de Palinuro de México, un personaje fascinante. Empecé a escribir una novela y llegué, recuerdas, a las 175 páginas escritas con tinta café, no sé por qué café, y desgraciadamente la tiré un día a la basura. Me hubiera gustado mucho conservarla. Y muchos años después, un amigo mío, Antonio Montaño, escritor colombiano, me dijo que yo debía leer a Miguel Hernández, y me regaló el rayo que no sé, de ese gran poeta español. Y eso fue lo que hizo realmente detonar, esa es la palabra, detonar mi vocación. A partir de los 18 años, edad en la que conoció al colombiano Antonio Montaño y al escritor español José de la Colina, del paso se adentró en el universo literario de dramaturgos y autores como Juan Rulfo, Christian Wolf, Lesama Lima y Lewis Carroll, sus más grandes influencias. De ahí en adelante empecé a escribir como loco, publiqué unos sonetos con Juan José Arreola en la colección del unicornio, y entré a los grandes escritores, me dieron a conocer él y José de la Colina, a James Joyce, a William Faulkner, desde entonces creo que comencé a ser un escritor. Sin embargo, su ingenio para la escritura lo encaminó también hacia la publicidad. Entré a trabajar después a publicidad, yo quería ser médico, no pude serlo porque me enamoré y me casé y no se podía estudiar medicina y trabajar. Como que me dediqué a la publicidad durante muchos años, como lo que en el argot publicitario se llama copywriter, que ahora se llama creativo, para idear comerciales, slogans, canciones, jingles, todo, ¿no? La imagen de un producto comercial y venderlo. La publicidad me obligaba a un estilo muy compacto, muy claro, muy preciso y breve. Entonces eso también fue como una gimnasia diaria de lenguaje, aparte de que representaba cada problema publicitario, un verdadero reto a la imaginación. Aunque fuera, el fin fuera bastardo, que era vender más Coca-Cola o más papel higiénico, Waldo, eso, el reto era un verdadero desafío a la imaginación. Después de publicar Sonetos de lo Diario en 1958, que marcó su inicio como literato, se inclinó por la novela. Con ambición lingüística manifestó su interés por la historia del país. Así, nació José Trigo, un hombre de cabello encarrujado y entrecano de unos treinta y tantos años, que sumerge al lector en la lucha ferrocarrilera que se dio en México en la segunda mitad del siglo XX. Novela que lo hizo merecedor del premio Javier Villaurrutia en 1966. Yo creo que José Trigo, por algo, a alguien, un amigo, la llamó la venganza de un copywriter. Porque en muchos aspectos era lo contrario de un texto de publicidad. No era ni conciso, ni breve, ni claro. Era la venganza porque después de tantos años de estar constrenido, como de escribir con un corsé o de imaginar con un corsé, lo cual no está mal, lo cual son retos que aumentan el esfuerzo creador. Entonces, de pronto me desbordé. Pero, en realidad, ¿qué inspiró a Fernando del Paso a escribir esta novela? Cuando me senté a escribir José Trigo, lo hice a partir de una imagen plástica que vi en los campamentos, lo que eran los campamentos de Nuno Alcotlán del Olco. De ahí surgió un cuento sin rumbo fijo. Después el cuento se transformó en novela corta, en novela larga y luego en una pesadilla. Y de pronto me dio por experimentar con el lenguaje. Y creo que el experimento lo llevé hasta sus últimas consecuencias dentro de mis posibilidades, porque experimentar con el lenguaje es infinito. El lenguaje pasó a ser el protagonista del libro. Y Luciano, el ferrocarrilero, pasó a ser el personaje principal y no José Trigo. José Trigo es, en realidad, en el libro una especie de hilo conductor del paisaje y de las historias de los otros personajes. Fue esta obra la que le abrió las puertas para conseguir la oportunidad que lo llevaría a separarse de su querido México. Y fue así como nos fuimos a Estados Unidos primero, con una beca de un programa que se llamaba Programa Internacional de Escritores, International Writing Program, a Iowa City. Y después obtuve una beca Gwynheim, apadrinada, nada menos que por Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias y Octavio Paz. Y con ella nos fuimos a Londres, mi esposa y mis tres hijos. Primero viví en Londres 14 años y luego 7 años y medio en París. Aprendí muchísimo y aprendí que ese lugar común, que dicen que viviendo en Europa uno aprende mucho más, pues es común porque es sabio. Es decir, ahí aprendí mucho más de la historia de mi propio país, México, y de la historia de Europa, y de la historia de Europa en relación con México y con América Latina. Esposo de la literatura y amante de la historia, Fernando del Paso publicó en 1979 Palinuro de México, que tardó 10 años en concretar y que es considerada una de las novelas más influyentes de la literatura mexicana. Palinuro, pues no, no tiene forma. No pensé en darle ninguna forma así general, ¿no? Es una, se trata de una autobiografía inventada, recreada y aparece mi padre, mi madre, mis abuelos, algunas tías, algunos tíos, pero siempre recreados. No son muy genuinos. Yo los inventé. Palinuro es un invento, aunque bueno, voy a insistir, es una especie de autobiografía novelada. Palinuro, personaje extraído de la Ineida, escrita por Virgilio en el siglo I a.C., se convierte en el muchacho soñador que reflexiona sobre la condición humana. Entre los reconocimientos que recibió esta novela se encuentra el premio Rómulo Gallegos en 1982, que otorga el gobierno venezolano Cadalustro, y el de Mejor Libro Extranjero, que otorga el gobierno francés. En Francia, Palinuro obtuvo el premio al Mejor Libro Extranjero, publicado en 85-86. Ese sí es un premio muy importante y es notable. El Imperio de Maximiliano en México es otra de las facetas históricas que le interesan a Del Paso y que reconstruye con imaginación en Noticias del Imperio. Lo empecé a escribir dos años después de que comencé a pensar en él. Y es que me di cuenta que la bibliografía sobre Maximiliano y Carlota y el Imperio eran tan grandes los documentos en sí que empecé a investigar dos años antes de escribir la primera línea. A los dos años yo me di cuenta que ya era necesario comenzar a escribir, pero no interrumpí la investigación, sino que seguí, digamos, la investigación y la escritura siguieron líneas paralelas. Todo lo que dice Carlota está inventado. Todo lo que dice Juárez está inventado. Nunca Juárez habló como habló en la novela. Yo invento todo lo que dice. Pero como he dicho en varias ocasiones, yo no quedé contento sino hasta el momento en que la voz de Carlota o, digamos, la voz de Juárez me parecieron auténticas. Y en ese sentido, Juárez me costó muchísimo más trabajo que Carlota, porque Juárez es una sola voz y Carlota en mi novela es muchas voces. Es la voz de ella, pero es la voz de la ternura, del rencor, del odio, de la frustración, del deseo, de la pasión, de la ambición, de la codicia. Y es la voz mía también. Me han dicho, y yo creo que es verdad, que la historia de Maximiliano y de Carlota se ha reconsiderado a partir de la aparición de mi libro, porque se pasaba por ella muy rápidamente, con miedo, era casi un tabú. Y la verdad, hay que darse cuenta que hicieron cosas buenas, las hicieron con ambición, sí, pero también con buena intención, y que pertenecen más a nuestra historia que a la historia de sus respectivos países. Una vez que terminé el libro, no quise leer una sola cosa más sobre Carlota y Maximiliano, y hasta ahora nunca más he vuelto a leer nada sobre ellos. Me quedé tan, tan saturado que yo dije, no, ya basta, ¿no? Pero ese es el privilegio del novelista. El historiador puede no terminar nunca, que tiene cierta obligación, digamos, de acaparar, de investigar todo. Y el novelista, ¿no? Después de sufrir un infarto al miocardio que casi le quita la vida en 1990, Del Paso escribió una sonata, como le llama a su cuarta novela de corte policíaco. Se trata de Linda 67, Historia de un crimen. Fernando Del Paso usa la literatura para reelaborar la historia de México, y así desentraña la compleja alma nacional que ilumina con pinceladas de esperanza. Yo creo que mi interés en la historia se manifiesta desde José Trigo, donde amalgamo en uno solo varios de los movimientos ferrocarrileros importantes que generalmente acababan en una represión brutal. Ahí está la historia. Está la historia de los cristeros también, bueno, novelada, ¿no? En Palinuro hablo un poco de la Primera Guerra Mundial y dedico un capítulo a Pancho Villa. O sea, creo que se nota ya mi interés por la historia que desemboca finalmente en Noticias del Imperio, que es una novela histórica, y donde yo creo que solamente yo a veces saber discernir dónde está la línea que separa a una de la otra, la ficción de la historia. Yo no me arrepiento de nada de lo que he escrito. Releo a veces páginas de José Trigo, otras de Palinuro de México, otras de Noticias del Imperio, y hasta de Linda, 67. Y digo, bueno, está bien, estuvo bien, el esfuerzo estoy contento. Lo que yo puedo apreciar, y eso me satisface mucho, es que tanto Palinuro de México como Noticias del Imperio son leídos con entusiasmo por muchos jóvenes, hombres y muchachas, ¿verdad? Y eso me quiere decir que no escribí nada más para una generación, sino para otros. Eso me llena de alegría. Hay dos o tres muchachas que me han dicho, mi hija se llama Estefanía, por la Estefanía de Palinuro, y eso para mí me llena de un placer inmenso. Palinuro es la que más quiero porque tiene un contenido autobiográfico muy grande, pero ojo, es un contenido autobiográfico entremezclado completamente con la ficción recreado. De modo que casi soy yo la única persona, o quizás mi hermana, alguien muy cercano, que pueda descubrir entre los personajes compuestos aquellos personajes de mi infancia. Fernando del Paso es un hombre de letras. Bajo esa premisa, ingresó al Colegio Nacional el 12 de febrero de 1996. Llamo poeta que quede dicho de una vez por todas a todo escritor, ya sea su oficio no solo a lechura de poemas, sino también de dramas, comedias, cuentos o novelas, a la manera en que lo hizo Walter Munch en su historia trágica de la literatura. Vidente, mago, profeta, semidios, paria, acusado, víctima, héroe, ángel caído. Avatares, encarnaciones que han hecho oscilar al poeta y su alma, entre otros antípodas que tienen que ver más que con su obra, con su actitud hacia los demás y en primera y última instancia hacia sí mismo y su conciencia, la humildad y la arrogancia. Y que lo han empozionado, empozionado con la incertidumbre de no saber si a su nombre y su obra lo esperan la gloria o el olvido. Los trazos y los colores siempre han estado ahí, esperando a Fernando del Paso. Y como pintor he vuelto a la pintura y sobre todo como dibujante, más que nada, esporádicamente, hasta que al fin ya me he entregado un poquito más a ese segundo oficio que es una primera pasión. Pero que generalmente ha sido la sacrificada, quiero decir, cuando ya me urge terminar un libro, abandono la pintura por meses, semanas o meses enteros, hasta que termino el libro. Y no sucede lo contrario. No suelo abandonar algo escrito para empezar a dibujar. Por otra parte, ni escribo mis dibujos, ni dibujo mis libros. Pueden acompañarse en algunos momentos, pueden acercarse, como en los momentos más surrealistas de Palinuro o más surrealistas de Noticias del Imperio. Se tocan, en verdad, con los momentos más surrealistas de mis dibujos. La literatura se da en el tiempo y el dibujo y la pintura se dan en el espacio. Son actividades muy distintas. Una, la escritura, requiere una concentración enorme, por lo menos la exige de mí. Y la otra, el dibujo, yo puedo estar dibujando y oyendo la televisión o dibujando y conversando. O, en fin, oyendo un... No necesito la misma clase de concentración. El hecho de que yo no sea un pintor cotizado en el mercado me da una libertad enorme de cambiar de estilo, de hacer lo que yo quiera. Porque no tengo que sujetarme a una galería que me diga, pues, siga usted dibujando puros castillos o puros gordos o puro arte abstracto. No se le ocurre meterse en el arte figurativo porque no va a vender, ¿no? Su obra gráfica se ha presentado en diversas galerías. En la Ciudad de México presentó la exposición Dos mil caras de cara al dos mil y las mujeres sin cara de Ciudad Juárez en el Palacio de Bellas Artes. Ahora uso técnicas muy diversas como la exposición de las dos mil caras, pero realmente me siento más bien como pez en el agua o como pez en su tinta con la tinta china. Y los plumas de distinto calibre desde el más sino hasta el más grueso, con las cuales se pueden dar unos efectos fantásticos. También publicó el libro de poesía Castillos en el aire que incluye sus grabados. Siguieron otras publicaciones y reconocimientos como el de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2007. Siempre he estado convencido de que no son los premios los que dan prestigio a los autores, sino los autores los que dan prestigio a los premios. Se ha visto como en los premios longevos y como reza el dicho, ni están todos los que son ni son todos los que están. Ganar el premio Nobel, por ejemplo, significa incorporarse a un grupo en el que figuran escritores como Sienkiewicz, Perles Buck, Echegaray y Winston Churchill. No ganar el premio Nobel significa quedarse en la compañía de Emilio Solá, Leon Tolstoy, James Joyce, Marcel Proust, Ítalo Calvino y Jorge Luis Borges. En medio del litigio del nombre de Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo, el galardonado expresó. De las 12 horas del día de hoy, sábado 24 de noviembre del año 2007, declaro en el uso de todas mis facultades mentales y delante de testigos, cientos de ellos, como ustedes mismos pueden atestiguar, declaro, decía, aceptar el de buenísima gana, con la conciencia limpia, con un gran entusiasmo y un inmenso júbilo, el décimo séptimo Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo, alias, segundo Premio Phil de Literatura. y asumo todas las consecuencias, tanto legales y periodísticas, como literarias y pecuniarias, que conlleve esta aceptación. Hoy nuestros nombres vuelven a unirse gracias a otro premio, este gran premio del que yo no sé si sea merecedor, pero que acepto en tu nombre y solo en tu nombre. Y que no venga por allí un abogadillo a decir que no puedo hacerlo porque ya lo hice. Así de sencillo. En 2009, el escritor ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua como académico correspondiente a la ciudad de Guadalajara donde radica. Esta ciudad es muy bonita, muy calmada, muy bella, pues, y yo quisiera quedarme aquí hasta el próximo viaje al Panteón, ¿no? A mí me ha dado mucho, me ha consentido mucho la ciudad, los funcionarios, la universidad y estoy muy contento ahí. Fue director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad Tapatía, recinto que le permitió escribir la obra de teatro La muerte se va a Granada y el libro infantil De la A a la Z por un poeta. Esta casa de estudios le tendría reservada otra sorpresa para el 2013. La Universidad de Guadalajara otorga el título de doctor honoris causa al doctor Fernando del Paso Morante por transformar con su monumental creación novelística la gran literatura mexicana del siglo XX por su aportación a la cultura y las artes. Después de una larga trayectoria dedicada a las letras, Fernando del Paso es reconocido con el premio Cervantes de Literatura 2015. Tras tres sucesivas votaciones resulta ganador por mayoría del premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2015 don Fernando del Paso por su aportación al desarrollo de la novela aunando tradición y modernidad como hizo Cervantes en su momento. Bueno, los premios nunca llegan en mal momento, siempre en buen momento, hacen el buen momento ellos mismos. Pero creo que yo figuraba ya en Ternas finalista desde hace varios años, de modo que en cierto modo sí me lo esperaba y si es por la misma obra pues entonces me lo debieron dar antes. En el cuarto centenario de la muerte de Cervantes es Fernando del Paso quien deposita su legado en la caja de letras del Instituto Cervantes. Estar aquí sentado en la llamada caja de las letras de los premios Cervantes me produce un extraño deseo que me depositen a mi persona de cuerpo entero y me dejen ahí tranquilo. Iniciaría el maravilloso diálogo con mis ilustres antecesores del premio Cervantes y con mis seguramente también ilustres sucesores y después me echaría una ciencia reparadora de unos doscientos o trescientos años no más. Entre los objetos de gran valor se encuentran dos libros sus dos primeras novelas un disco grabado con su voz y otro muy peculiar que perteneció al poeta José Carlos Becerra. José Carlos olvidó una camisa que yo heredé desde entonces cada vez que yo sentía pereza de escribir desánimo o escepticismo me ponía la camisa y comenzaba a trabajar consideré que yo tenía un deber hacia aquellos artistas hombres y mujeres cuya muerte prematura les impidió decir lo que tenía que decir por eso esa camisa tiene tanta importancia en mi vida. Una vida fructífera llena de trabajo y reconocimiento por el que la Universidad de Alcalá de Henares lo honra con el Premio Cervantes 2015. Y es que desde hace 81 años y 22 días cuando lloro lloro en castellano cuando me río incluso carcajadas me río en castellano y cuando bostezo toso y estornudo bostezo toso y estornudo en castellano eso no es todo también hablo leo y escribo en castellano. Vine y estoy aquí hoy 23 de abril de 2016 en el que se conmemora el aniversario número 400 de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra discurso en ristre y con los colores de España en el pecho muy cerca del corazón para agradecer a su majestad de los reyes de España Felipe VI estoy doña Leticia por su muy generosa hospitalidad agradezco también a mis amigos y familiares presentes a mi mujer socorro y a mis hijos Fernando que descanse en paz Alejandro Adriana y Paulina el gran apoyo que me dieron toda la vida socorro perdóname si alguna vez se hice daño te pido perdón en público así mismo hay profundamente la providencia la casualidad o la causalidad el haberme hecho súbdito de la lengua española de la lengua castellana a mi país y a mis padres por haberme dado este lenguaje y sobre todo a ti España mil gracias por cierto también sueño en español vale aplausos nuestro autor además de haber declarado su amor por nuestro idioma compartido lo ha honrado de la mejor manera haciendo que brillen sus libros con la pericia de un orfebre capaz de sacar el mejor partido a los metales preciosos en pocos literatos se demuestra como en Fernando del Paso la conciencia de vivir en el idioma en el español una herramienta de trabajo que él siempre ha agradecido haber recibido para expresarse como creador su obra literaria es desde luego un conjunto cuidado como pocos en el que cada libro responde a una necesidad y a una intención concreta con la autoexigencia de no añadir nada superfluo sin plena convicción una obra entregada a un trabajo minucioso con la paciencia y la meticulosidad de los artistas verdaderos muchas gracias Fernando del Paso por todo lo que su obra nos aporta nos deleita e interroga y por su testimonio de amor a una lengua y a una tradición literaria que hoy honramos muchas gracias paulina del Paso lo describe como fiel amante de la escritura comprometido trabajador y perfeccionista además de escritor de locutor de periodista de reportero y pintor y por si fuera poco y a pesar de tanto trabajo un gran papá la vida ha sido bastante cuata conmigo quise escribir y escribí nunca escribí para ganar premios pero ya ven ustedes aquí estoy quise cargar salme con socorro y me casé con ella quisimos tener hijos y tuvimos hijos quisimos tener nietos y tuvimos nietos y desde hace dos años teníamos una bisnieta siempre con una montaña de libros al lado de su cama muchos lápices y cajones llenos de mascadas de colores y mancuernillas sin su par Fernando del Paso el escritor el pintor el hombre que el tiempo y el espacio nos ha permitido encontrar conocer coincidir dice la iglesia hay tiempo de gritar y tiempo de reír tiempo de vivir y tiempo de morir pero hoy quiero estar alegre hoy quiero que eres los a todos que eres veo a mí mismo hoy quiero que eres de México gracias chau 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 Gracias por ver el video.